La primera parte la habíamos finalizado con el nombramiento de Manuel Azaña como presidente del Consejo de Ministros, tras la inesperada dimisión de Manuel Portela Valladares el 19 de febrero de 1936. Esa misma noche, Azaña formó el primer gobierno del Frente Popular, compuesto exclusivamente por miembros de Izquierda Republicana y Unión Republicana. Niceto Alcalá Zamora, el jefe del Estado en aquellos momentos, no supo percibir los cambios políticos que sacudían Europa y que a España, con sus particularidades, también le afectaban. Desde la Revolución Rusa de 1917, el continente experimentó una creciente polarización ideológica que desembocó en acontecimientos como la Guerra Civil Finlandesa de 1918, el levantamiento militar de la extrema derecha en Alemania en 1920, la marcha sobre Roma en 1922, las elecciones generales alemanas de 1932, que transformaron por completo el Reichstag o la insurrección de Viena de 1934. Todos estos sucesos influyeron de manera más o menos directa en la política española y fueron objeto de atención por buena parte de las fuerzas políticas del país. Alcalá Zamora no supo dimensionar adecuadamente las fuerzas políticas que conformaban el Frente Popular. Este no era una coalición política con un programa de gobierno, era una simple coalición electoral de partidos de izquierda, donde las sensibilidades e intereses eran muy variados. Socialdemócratas, trotskistas, estalinistas, nacionalistas y antiguos anarquistas tenían una visión muy distinta de la configuración del Estado y del tipo de república que deseaban. Lo único que unía a todos los partidos era la restitución por completo de los poderes suspendidos en 1934 a la Generalitat de Cataluña, la amnistía a todos los encarcelados por la Revolución de Asturias de 1934, la readmisión de todos los obreros despedidos por apoyar la huelga general de 1934 y juzgar a militares, fuerzas de orden público y ministros del gobierno Lerrux que habían ordenado reprimir la huelga general revolucionaria. Francisco Largo Caballero, quien dirigía en realidad el PSOE, declaró públicamente, salvo en los compromisos ya acordados, cada partido con sus parlamentarios actuaría de forma independiente en las Cortes. Estaba muy extendida la creencia entre los partidarios del Frente Popular que los contrarrevolucionarios, como así llamaban a los partidos de derechas, cometieran fraude electoral. Por tal motivo, desde la tarde noche del mismo día 16, en que se repartieron pasquines en la Puerta del Sol, alertando a los ciudadanos del riesgo de que las elecciones le fueran robadas al Frente Popular, durante todos los días que duró el recuento, eran continuas las concentraciones en las principales ciudades frente a los edificios en que se ubicaban las juntas provinciales del censo, sin que surtiera efecto cualquier llamada al orden. Llegados a este punto, los historiadores no se ponen de acuerdo, para unos fueron manifestaciones espontáneas y para otros, organizadas por los dirigentes más radicales del Frente Popular, más virulentas si cabe, desde la dimisión del gobierno de Portela Valladares. Lo que sí parece seguro es que entre el 19 de febrero y el 1 de marzo, en que se celebró la segunda vuelta, hubo más de 70 víctimas entre muertos y heridos. En aquellos tiempos, el recuento de votos era un proceso que tardaba varios días en completarse. Una vez escrutados los votos en cada mesa electoral, se preparaba un paquete con toda la documentación, se sellaba y lacraba, remitiéndolo a la Junta Provincial del Censo. En las localidades más pequeñas, era el juez de paz o el alcalde, el encargado de enviarla por correo. En la Junta Provincial del Censo, unos funcionarios verificaban que todo estuviera completo y se realizaba un recuento general en presencia de los representantes de los partidos políticos. Posteriormente, se remitía toda la documentación al Ministerio de Gobernación para elaborar las estadísticas oficiales y finalmente se enviaba el material electoral a la Junta Central del Censo para su archivo y custodia. Pese a que se tomaban todas las medidas posibles para garantizar la integridad del proceso, es fácil de entender que carecían de los medios con los que contamos en la actualidad. Tras la dimisión de Portela Valladares, algunos gobernadores civiles y funcionarios renunciaron a sus cargos sin esperar la llegada de sus sustitutos, mientras que otros fueron destituidos bajo acusaciones de favorecer a los partidos de derecha. Los cargos vacantes fueron ocupados por líderes provinciales del Frente Popular o por personas afines al gobierno hazaña. El 26 de febrero, la prensa ofreció un adelanto de los resultados de la primera vuelta. El Frente Popular conseguiría entre 256 y 259 escaños, lo que significaba una mayoría absoluta. Mientras que las candidaturas de centro y de derecha se situaban entre los 194 y 209 escaños. Sin embargo, todavía faltaban los 20 escaños de Álava, Castellón, Guipúzcoa, Soria y Vizcaya, que debían ser elegidos en segunda vuelta, y la confirmación de algunas circunscripciones como Cuenca y Granada, votaciones que tuvieron que volver a repetirse el día 22 de febrero por denuncias del Frente Popular. La Secretaría General del Gobierno de la República emitió la primera estimación oficial de las elecciones de 1936, aunque nunca se hicieron públicos los resultados finales. Según esta estimación, los partidos de derechas obtuvieron un 48% de los votos, mientras que los partidos de izquierda lograron un 46% y los partidos de centro un 6%. Sin embargo, el sistema de listas abiertas dificultaba la cuantificación precisa del apoyo popular a cada candidatura, especialmente en el caso de los diputados independientes. Los historiadores han realizado estimaciones basadas en estudios detallados y metodologías diversas, lo que ha dado lugar a variaciones en las cifras finales. Por ejemplo, según Javier Tuzel, los partidos de izquierda obtuvieron un 47,1% de los votos y los de derechas un 45,6%. Gerard Brennan situó el apoyo al Frente Popular en el 51,5% y el de las derechas en un 44%. Paul Preston estimó que el Frente Popular obtuvo un 47,14% y las derechas un 45,9%. Por su parte, Ramón Salas Larrazábal cuantificaba que los partidos de derechas lograron un 45,69% y el Frente Popular un 44,87%. Salvador de Madariaga, en cambio, indicaba que el Frente Popular obtuvo un 43,60% de los votos y los partidos de derechas un 40,48%. La última investigación, llevada a cabo por Álvaro Tardío y Villa García, sitúa el apoyo al Frente Popular en un 46,3% frente a un 46% de las derechas. Esta gran igualdad en el número de votos, sin embargo, no llevó igual paridad en la asignación de escaños. Decía Paul Preston en su libro La Guerra Civil Española Las elecciones celebradas el 16 de febrero dieron una victoria por estrecho margen al Frente Popular en cuanto a votos, pero a un masivo triunfo en cuanto a poder en las cortes. Y es que el sistema de cupos de mayorías y minorías, implantado electoralmente, ya explicado en el primer vídeo, provocó que el Frente Popular, al vencer en 13 de las 16 circunscripciones que otorgaban 10 o más escaños, saliera beneficiado en el número de diputados. En las elecciones de 1936, el Partido Socialista Obrero Español obtuvo el mayor número de escaños con 99. La segunda fuerza política fue la CEDA, que consiguió 77 diputados. Izquierda Republicana de Manuel Azaña, se situó en tercer lugar con un total de 87 escaños en el Parlamento. En cuanto a la distribución de escaños por coalición, el Frente Popular alcanzó un total de 286 diputados, mientras que las fuerzas de derecha obtuvieron 141 y los partidos de centro consiguieron 37. El Partido Comunista de España, que tanta importancia tuvo pocos meses después, tan solo consiguió 17 diputados, siendo la sexta fuerza en el Parlamento y la quinta en la coalición del Frente Popular. En su libro, El Comunismo y la Guerra Civil Española, David Cattell afirmó que en los cinco meses anteriores, al comienzo de las hostilidades abiertas, las derechas apenas hablaron de fraude. Tampoco en la prensa de la época, al menos que nosotros conozcamos, aparecieron denuncias de un fraude electoral. Sin embargo, en mayo de 1960, después de robos, secuestros y recuperaciones, se publicaron una parte de las memorias de Niceto Alcalá Zamora. El que fuera presidente de la Segunda República Española acusó directamente al gobierno de Manuel Azaña de haber manipulado los resultados electorales en favor del Frente Popular a través de la falsificación y el fraude, calculando que esta manipulación pudo afectar a 50 escaños. Las memorias generaron intensos debates. Hubo quien entendió que las palabras del ex presidente fueron producto del resentimiento hacia el Frente Popular por haberle destituido como jefe del Estado pocos meses después. Otros señalaron que estas afirmaciones refutaban al dictamen sobre legitimidad de poderes actuales el 18 de julio de 1936, emitido por el régimen franquista en 1939, el cual argumentaba que el gobierno del Frente Popular tenía vicios de legitimidad que habían justificado el golpe de Estado de julio de 1936. En 1962, el hispanista francés Jean Becarot realizó uno de los primeros estudios ecuánimes sobre las elecciones de febrero de 1936 en España. Becarot no puso en duda la victoria del Frente Popular, pero señaló que las nuevas autoridades del gobierno de Azaña habían actuado de manera sospechosa en los recuentos finales y en la posterior comisión de actas, invalidando sin una justificación sólida varios diputados de orientación derechista. En la década de 1970, Javier Tuzel, uno de los expertos más destacados en el estudio de estas elecciones, argumentó que hubo algunos casos aislados de fraude electoral en ciertas circunscripciones. Sin embargo, señaló que estas irregularidades no afectaron al resultado final, ya que el Frente Popular ganó en las circunscripciones que representaban el 69% del censo electoral y el 68,5% del total de los diputados. El historiador Stanley Paine afirmaba en su obra 40 preguntas fundamentales sobre la guerra civil, que en general, las elecciones del 16 de febrero de 1936 se desarrollaron en buenas condiciones y, en su mayoría, fueron libres y justas. No obstante, también señaló el estadounidense que existieron evidencias de corrupción y coerción en ciertas zonas, como Galicia, donde se manipuló el resultado electoral por parte del gobierno, y los republicanos de izquierda y en Granada, donde la derecha utilizó la fuerza para dominar en ciertas áreas rurales. En 2017, Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García publicaron 1936 Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, un libro altamente recomendable para todos aquellos que deseen conocer en profundidad las elecciones de 1936. La obra aporta una amplia documentación con el fin de sostener sus afirmaciones, un trabajo que reavivó la antigua disputa casi olvidada, si existió o no un fraude electoral que llevó al Frente Popular al triunfo. Desde su publicación, el libro ha generado incendiadas discusiones entre historiadores, políticos y periodistas con críticas y elogios encontrados. Mientras algunos lo consideran una revisión histórica interesada, basada en fuentes cuestionables y testimonios sesgados que tergiversan hechos históricos para encajarlos en su tesis principal, otros lo aplauden como un trabajo honesto y riguroso que ha sacado a la luz pruebas irrefutables del fraude electoral que permitió la victoria del Frente Popular en las elecciones de 1936. Entre las críticas más recurrentes se encuentran no contextualizar adecuadamente con la época, simplificando excesivamente la realidad política y social del momento, presentando a la izquierda como un bloque homogéneo y monolítico y a la derecha como la víctima de una conspiración, además de la errónea interpretación de las cifras obtenidas y de la asignación de escaños. Por otro lado, los defensores del libro destacan su exhaustivo trabajo de investigación, así como la exposición irrefutable de prácticas ilegales y antidemocráticas utilizadas por el gobierno republicano y sus partidos afines para manipular el resultado electoral en su favor. En el libro, Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García señalan que en algunas zonas del país se produjeron manipulaciones en las actas electorales, anulación de sufragios adversos y alteración de la votos, algunas veces de forma muy burda. Incluso se dio el caso que en algunos municipios se contabilizaron más votos que electores había. Estos fraudes localizados se produjeron en algunos casos por la presión de las masas afines al Frente Popular y en otros por la influencia de los nuevos gestores provinciales nombrados por el gobierno de Azaña. No obstante, los autores reconocen que estas manipulaciones no fueron el resultado de un plan sistemático del nuevo ejecutivo de izquierdas, sino que fueron promovidas por los dirigentes que se hicieron interinamente con los gobiernos provinciales. No todos los casos descritos en la obra eran desconocidos. Por ejemplo, en Cáceres, el historiador Fernando Ayala Vicente en 2001 ya había demostrado de forma documental la manipulación del acta general que hizo el nuevo gobernador afín al Frente Popular, que provocó que la CEDA pasara de tener seis diputados a mediodía del día 19 a dos en la noche, mientras que el Frente Popular pasó de tener tres a siete escaños. Según Albrechtardío y Villagarcía, estas posibles irregularidades habrían dado al Frente Popular entre 29 y 33 escaños, lo que habría equilibrado los resultados entre 226 y 230 diputados para el Frente Popular y 223 a 227 para los partidos de centro y derecha, convirtiéndose en fundamental la segunda vuelta. Sin embargo, otros autores discrepan de estas cifras y argumentan que los fraudes localizados no tuvieron un impacto significativo en el resultado electoral final, pues el Frente Popular había ganado en las demarcaciones que más diputados otorgaban. Cuando interpretamos acontecimientos del pasado, más aún si estos han provocado una dolorosa herida en la sociedad todavía no curada, el hacerlo con valores y criterios del presente suele ser mal consejero. Por muy mejorable que sea nuestra democracia actual, es indiscutible que es mucho mejor que la que había en 1936, más aún cuando los historiadores suelen coincidir que hasta 1945 las democracias en toda Europa eran muy imperfectas y presentaban deficiencias similares a España. A nuestro entender, la historia, incluso con los fenómenos humanos más detestables, no está para ser retrospectivamente juzgada como si de justicieros inapelables y moralistas intachables se tratara, sino que debemos intentar conocerla para aprender de ella y, si es posible, no volver a cometer los mismos o parecidos errores. Tal vez, si lo hiciéramos así, podríamos entender que las democracias sólidas y duraderas en el tiempo aprendieron de sus errores y abandonaron los extremismos ideológicos para buscar la confluencia del mayor número de personas. Por lo que para nuestro presente tendríamos que reflexionar si, como decía Hipócrates, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que le enfermaron.